Si quieren escuchar un poquito de rock Vamos a empezar con un timita nuestro que se llama Abulga Somos Sentido Contrario Con una sorpresa en la mano todo se ve más lindo Con una botella en la cabeza todo se ve distinto Con un amigo al lado el problema se ve distante Y con vos al lado no se ve nada Lástima que no estás en mi cama Pasó un trago amargo de nostalgia No me canso de esta magia que me saca De este mundo esclavizado Y por vos, por vos, por vos esclavizado Ya va la quinta y todavía recuerdo tu nombre Lo que sí recuerdo es que hay a tu lado otro hombre Servirme otra cerveza que hay que seguir viviendo Vamos a nadar un poco para adentro Hay que seguir viajando un poco más lento Pasó un trago amargo de nostalgia No me canso de esta magia que me saca De este mundo esclavizado Y por vos, por vos, por vos, por vos esclavizado Y por vos, por vos, por vos esclavizado Retratos de abulia Hacia mis ojos moda Santuarios prohibidos Y sin embargo aquí estoy yo Pidiendo perdón Aquí Pasó un trago amargo de nostalgia No me canso de esta magia Que me saca Que me saca De este mundo esclavizado Y por vos, por vos, por vos esclavizado Y por vos, por vos, por vos esclavizado Muchísimas gracias, gente Ese era un tema nuestro Se llama Bulia Espero que les haya gustado Vamos a continuar ¿Con qué continuamos, maestro? Con la soledad, sí Como sabía mi hermano Vamos Esperaría que no te asuste Este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Y es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que No te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Repotente y altiva Por la noche la soledad desespera 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 Espera por mí Espera por él Espera por mí Y también por vos Es condolencia a su alma A una brutal represión Esperando apaciguarse Confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Pero te pone loco en las noches Rogando entrar En los confines más oscuros Después te arrodillaz Ante el amor maternal Suplicando ternura Por la noche la soledad desespera 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 Espera por mí Espera por él Espera por ti También por aquí Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Espera por la noche la soledad desespera Hoy no encuentro lugar en el mundo Se rompe mi cabeza Se rompe mi cabeza de pulsa enana Disparan sentencias en un segundo Y encuentro una forma más humana Para pensar diferente Hay que ponerse en el mundo Hay que ponerse en los pies de la gente Se rompe mi cabeza de la noche la soledad desespera Es la esencia de la gente la conciencia de la gente La conciencia de la gente la soledad desespera Hoy sobrevuelo con guitarra Una canción esparramada Gente corriendo sin una mirada Los sentimientos exiliados se pierden esos detalles Que hacen esta vida más interesante Más interesante Más diferente Más Si quieres resultados diferentes Las cosas diferentes Si te fijas en los bolsillos de la gente Verás como se sienten Dejan llevar por la corriente De cosas insuficientes Es la esencia de la gente La conciencia de la gente La conciencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Almiramos Se llama ¿Dónde vamos? La mancha de Rolando Me gusta estar reposado Si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano Cuando la tarde Cuando la tarde Se acabe Y que la lluvia me moque Y secarme con el corazón Y secarme con el sol Quema como el fuego Quema como el fuego Que arde allá En el medio del sol Me gusta tener tu risa Me gusta tener tu risa ¿Dónde vamos? Corazón de cristal ¿Dónde vamos? Corazón de cristal ¿Dónde vamos? Corazón de cristal Para salir afuera Para salir afuera Que la luz buena se acerque Y que el gran secreto Empiece a contar Que soy feliz con muy poco Un árbol y una mujer Un cielo grande Mil estrellas Ellas nunca me van a dejar caer ¿Dónde vamos? Corazón ¿Dónde vamos? Corazón de cristal ¿Dónde vamos? Corazón inmortal Corazón ¿Dónde vamos? Corazón ¿Dónde vamos? Corazón inmortal Donde vamos, corazón inmortal Donde vamos, corazón, donde vamos, corazón inmortal Donde vamos, corazón inmortal Ese corazón Muchísimas gracias Bueno gente, nos estamos retirando Y dando lugar a una banda espectacular de San Javier Así que nos despedimos Nosotros somos Sentido Contrario Voy a presentar a la banda Mi hermano Ariel Salteño Hola Tocate algo Que los habla Leandro Salteño, guitarra y voz Bueno, los tres tenemos voz Muchísimas gracias Gracias, gracias Gaby Y en el cajón tenemos a Joel Caballero Bueno, ahora nos vamos yendo con un temita de los viejos Se llama Tan solo Chau, chau ¡Gracias! 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 Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda es rebalzada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Servida está tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un blus amargo Y un vaso rueda al meso, lento cae al piso, lento y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean tan, 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 tan triste Y habrá sido el destino, ese vaso de vino Me dijiste Oh, 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 tan solo Oh, 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 tan solo Salta, la cuerda Se enrieda y cae de boca Alta la cuerda Se enrieda y cae de boca Oh, 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 tan solo Oh, oh, tan solo Oh, oh, tan solo, solo, solo Oh, oh, tan solo Muchísimas gracias. ¿Se quieren hacer una más? ¿Una más? Escuché por ahí. ¿Una más? Una más, el babo me pidió una más. El mayoría. Vamos a irnos, sí, ahora sí, porque si no nos echan la patada los chicos de Sunset con un temita nuestro que se llama Abismos Diferentes. Hoy no te vas, hoy te quedás a preparar el mato te quiero contar me pasa en mi mente un poco de azúcar pondré en tu vida la pava a calentar para que sepas que se siente no puedo esperar ni un segundo más ni un segundo más ni un segundo más ni un segundo más hoy quiero hacerte parte de mi camino quiero encontrarte no importa el destino prefiero el viaje sin equipaje quiero encontrar un abismo diferente donde no caiga el sol 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 esta vida se va pero no con vos con vos no se me va nunca la voz vamos a cantar juntos nuestras vidas todo puede cambiar con armonía esta vez no voy a desafinar no voy a desafinar no voy a desafinar no voy a desafinar hoy quiero hacerte parte de mi camino quiero encontrarte no importa el destino prefiero el viaje sin equipaje quiero encontrar un abismo diferente donde no caiga el sol 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 quiero encontrar un espacio quiero encontrar un espacio distinto en mi mente mi mente y encontrarte de nuevo y encontrarte de nuevo y encontrarte de nuevo no no i Fue una producción de Gigacom